El inspector general de la Policía Nacional, comisionado general Jaime Banegas Vega, junto al ingeniero Norman Robles, jefe de operaciones de Intrarma, dio a conocer los avances del plan para la circulación segura de conductores y pasajeros de caponeras originales y adaptadas 2023, en el periodo comprendido del 6 al 12 de octubre. En esta semana se realizaron 58 seminarios de educación vial, con la participación de 3.227 propietarios y conductores de caponera originales y adaptadas, para dar a conocer la campaña nacional para la protección de la vida de las y los motociclistas Salva tu Vida, indicó el alto mando policial. El informe detalla que en esta segunda etapa del plan se realizaron 20.941 inspecciones técnicas mecánicas gratuitas a caponeros originales y adaptadas, de 24.207 unidades inventariadas en 102 corredores del país. En coordinación con Intrarma y la Policía Nacional, realizaron supervisiones operativas en las vías principales de Managua, donde opera el transporte urbano colectivo para garantizar la seguridad de los usuarios. También los corredores, es decir, los lugares donde prestan servicio a las caponeras, agregó el inspector general. El comisionado general Banegas dio a conocer que se continúa desarrollando la campaña nacional para la protección de la vida de los motociclistas Salva tu Vida, en correspondencia a las estrategias de seguridad ciudadana y humana, que tiene como meta el reducir un 15% de las personas fallecidas y lesionadas en accidentes de tránsito con motocicletas. Nora González, Noticias 12.